En el mes de mayo del año 2007, cuatro sujetos robaron unas 20 armas de fuego de una tienda del ramo en el sur de California. El 23 de julio del año 2009, mataban a tiros a la gente de la patrulla fronteriza Roberto Rosas. En algún lugar de la frontera en Arizona, a Rosas le robaron sus efectos personales y su arma de servicio, uniendo los dos hechos criminales en uno solo, ya que el agente Rosas murió cuando un criminal desde el lado mexicano usó para su fechoría una de las pistolas robadas en el 2007 en el sur de California. De acuerdo a la gente de la Oficina Federal de Tabaco y Armas de los Estados Unidos, David Aguilera, encargado y vocero de la investigación del robo, Los cuatro sujetos robaron armas Glock, Six Hours, Veritas, Smirian Wesson y otras. Todavía no sabemos la identificación de los robos, pero hay pensamiento de que son dos africanos americanos y un hispano. Hasta la fecha, ninguno de los cuatro sujetos han sido identificados. Mientras tanto, se sospecha que vendieron las armas a miembros de algún cártel que opera en el norte de México, entre California hacia Texas. Las armas mostradas por el agente David Aguilera son solamente para ilustrar el tipo de pistolas y otras robadas, y tienen un valor en el mercado negro que sobrepasa los 700 dólares cada una entre los delincuentes. Desde Estados Unidos, soy Miguel Ángel Morales, Noticias TBC Más Latino.